¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Devil May Cry 5 Estamos en la misión 2 y vamos a iniciarla Ya me gasté algo de mis orbes en Dante para... Obviamente técnicas Obviamente vamos a ver en qué la cagué ¡Qué tal! ¡Badido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único malo de esas es que... Literal, nada más. Tienes que hacer eso y esperar. Ya. A ver. No puedo pasar, ¿no? Ok, necesito esa como larva, ese como gusano que perfor... Sigue. Ok, debo de encontrar uno. Acá ya hay uno. Oh, se lo lleva, ¿no? Me falta otro, pero ¿dónde carajo lo encuentro? Espera no equivocarme. Hmm... Hmm... Digo que nada más hace eso Nada más Únicamente hace eso Va puta Mantis No mames No la verdad no Hay ciertos personajes que esas putas como sierras no No me conviene usarlo Tiene que haber alguna manera de entrar a esa madre No me conviene No pues sepa la madre Creo que le tomé la decisión equivocada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no me dio nada! ¡Vamos! 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 Ah está rifado eso ¡Suscríbete al canal! No, no sé, hay cosas que no me convencen todavía Tengo dos caminos De hecho No, es uno solo, simplemente el que se bloquea Ok ¿No hay nada más, no? Ah, por acá, mira Con niveles Ok, perfecto Tienes que llenar de sangre Oh, mira nada más Ok, me faltan dos Sí, necesito activar el mecanismo Yo voy a pelear Ah, huevo Es un escenario siempre amplio Siempre va a salir un cabrón Pues invisible Esa madre Se ve rifado Fury ¡Vamos! 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 ¡Para el puto! ¡Exacto! ¡Son castrosos! Ok, quizá el segundo. Ok, no puedo pasar. Tengo que darle la puta vuelta, huevo. ¡La verga, no! ¡La verga, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡La verga! ¿Dónde estás, perro? Está Está bueno combinar, pero luego te confundes Hay que ser honestos, luego tanto puto botón Que puta madre, ya no sabes ni que estás apretando Contacto Otro, falta No se puede cortar esto, ¿no? Por más que la aprieta no se corta Uno más, uno más No quiero mantener el Mr. Demon King esperando Tengo que pegar la base Ok Ah, huevo, papu Dale, perro, dale No, 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 no No, 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 no Exacto ¡Rapidito! No me gusta que se vuelvan a hacer Y se listo las cuatro Tenemos una gema dorada Hay algo que muchos creo que están en O concuerdan conmigo de que te dan gemas doradas a montón Cada que inicias el juego te dan una O sea, este juego es para pasar sí o sí Hasta el más idiota lo puede pasar, yo creo Ya tenemos acceso Ok, aquí tenemos otro Los cabroncitos Ok, ahora sí, vámonos Ok, ahora sí, vámonos Pero pues nada Pero pues nada De ahí afuera no hay nada Interesante Se pudra A ver, vamos a poner Modo Exacto Especial No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Vale la pena! Gema Púrpura Devil Trigger Ya no hay nada Vámonos Y ahora sí, para abajo Son como catacumbas No me dan ni madres No A ver, no hay nada volviendo Ah, mira Manten en Delighted durante más de 15 segundos No No La cagué, es que tenía que levantarlo con la espada No, luego, 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 luego Tengo que levantar con la espada Tengo que enfocar Y hacer esto Ok Voy a enfocar en la historia principal Después ya las misiones Este juego, la verdad No creo que la juegue una sola vez Lo voy a jugar varias veces Así que Después me la paso al 100 Ok Vamos a saber que podemos comprar Si es que podemos comprar algo Las misiones Y No No Lo Se Lo 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 Es que espalda no tiene muchos Ah, está bueno Sí, en realidad ya Vámonos ya ¿Recuerdas de Dante? Sí, de su casa, ¿no? ¡Ah! 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 El poder demonio fue activado en mi una vez Cuando Virgil me dejó esto a través de mi espalda Siempre me preguntaba... ¿Por qué mi padre me dio la rebelión? Ok, ¿qué le dices? Ha! Ha! Over the years I've been stabbed and jabbed by a number of things But who would have ever guessed Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the humano can separate man from devil Then what about the rebellion? You are absorbing the Sparta! ¡Aaaaaaaahhh! онko welp! No! 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 No, no es. No puede ser. Sonte, un hijo de una mierda. Sé que no podrías ser matado tan rápido. Hey, es todo tuyo. Pero no lo dejo ser un hábito. ¡Quít, Dante! ¡Quít! Espere y gane, la verdad. Espada diabólica. Ese puto cristal es el que va a estar castroso. Dante... Dante, espada diabólica. Una espada creada cuando Dante absorbió a Rebellion con su cuerpo. El arma comparte tanto su nombre como voluntad. No, no. No, no. No, no. A la verga, no mames. Mantén LV Ok ¡Vete! 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 ¡Ah, está! ¡Estás bien perro, Dante! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 All this time, and you still don't get it. It is you who does not understand. It has begun. ¿Qué es la madre? ¡No! La Cloudfod es revelada en su entidad. Esta inconveniencia no importa. Se desaparece el puto. Bueno, es como una A, una B. Pues ni pecs. 15 de junio 1236. Bueno, parece que no hay nadie por qué. Voy a revisar. ¡No! 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 Se ac Uhría con Depot! ¡No! 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 Mi nombre es Dante, soy Nicoletta Goldstein. ¿Tienes conocido? Mi mamá es Nell Goldstein, el arma de la que hizo todas tus armas luchas que tienes, trajo ahí. Sí, ahí está ella. No me parece ni nada. Sí, por lo que he sacato mi mirada de mi papá. Solo todo lo que he sacato de él. Pero en cuanto a su investigación, me acúbaba a cobo esto. considerate a gift in honor of us finally meeting meeting se la mama con el baile I'll take that Dante I'm gonna go to why don't you sit this one out now that you call me dead weight again no thanks I've got all the power I need right here you don't understand it's not what I mean let him go Dante time is a luxury that we can no longer afford we must chase after him post haste what does that mean you're going to I have a duty to see this through well that's all you had to say mr. poetry I'm gonna go my way and you guys can go yours let's just say that's the best for the cause doctor faust sombrero con el poder gana mucho más gemas rojas y es que no acabo con las tuyas ahhh caer sume gemas rojas para que eres enemigo de las gemas ok no les gastes todas rb y x bueno chicos hasta aquí vamos a dejar esta parte en el siguiente vamos a continuar con nero me despido y nos vemos en la misión 13 bye 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 Gracias.